Venga, recoge todo que nos tenemos que ir. Pero es que con las clases de inglés, el ajedrez, la clase de informática no tienes tiempo. Eso no me gusta. Pero eso es bueno para tu futuro. Yo quiero jugar. Sí, hombre. Pero cuando seas mayor querrás tener un buen trabajo. Sí, yo quiero ser bailarina. Pero hija, es que eso no te da de comer. ¿Y qué me da de comer? Pues un trabajo de verdad. ¿Qué es un trabajo de verdad? Pues un trabajo estable en el que ganes mucho dinero. ¿Pero para qué quiero yo mucho dinero? Eso me lo pregunto ahora porque eres una niña. Claro, soy una niña. Pero es que ahora es el momento para que estudies y te formes. Y así, si trabajas duro y estudias mucho, podrás conseguir un buen trabajo. Con un buen sueldo, estable, porque no te tengas que preocupar más por el dinero. ¿Y tienes un nuevo trabajo de baile de todo eso? Sí. ¿Seguro? Claro. ¿Y así estaré más contenta que haciendo lo que me gusta? Sí. Bueno, a lo mejor no, pero no tendrás más preocupaciones. Y te asegurará una jubilación. ¿Es el santo de jugar? No, es que cuando seas mayor no te va a interesar jugar. ¿Cuánto hace lo que es el mayor? Eso es inevitable, eso es siempre así. ¿Tú hiciste todo eso siempre? Claro. ¿Y tú tienes preocupaciones? No. ¿Y estás contento? Sí. Vale, se ve como tú. Me voy a estudiar inglés. Espera, ¿quieres que bailemos? ¿Juntos? Sí. ¿Tú y yo? Sí. Bien. Pero, ¿estás bien para mi futuro? Sí. Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer?